¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Sí, sí! No porque tú no me quieras, me voy a matar Ni que estuviera enloja Mi loco sufro por ti ¿Qué? Mi loco lloro por ti Mi loco muero por ti Si no me quieres ni mono, yo no te voy a robar Si no me quieres ni mono, yo no te voy a robar ¡Cantamos todos a ver! Mi que estuviera loca Muy loca Mi que estuviera loca Loquita Mi que estuviera loca Estás muy mala Señalándole ya Macho Records Internacional Abelito Banco Con el sello original Sakura y producciones Freddy González ¿Qué? Ni que estuviera loca Ni que estuviera loca Estás muy mala Ni que estuviera loca Ni que estuviera novia, estás muy mal Para mis padrinos, Ovidio Vega, tú eres mi Benito Y a este pasito lo bailas con ella, y a este pasito lo bailas conmigo Y a este pasito lo bailas con ella A veces tú, a veces yo Eso Es el pasito, pasito rico rico Es el pasito, pasito rico rico Es el pasito, pasito rico rico Rompe el taquito, rompe el taquito Rompe el taquito, rompe el taquito Rompe el taquito, rompe el taquito 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 Rompe el taquito